Concejal de Cambiemos, Marcos, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Marcos. Buen día, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno. ¿Cómo te cayó la... bueno, vos seguramente la conocías, la encuesta, esta que hizo Oscar Nigro, donde, bueno, hay que ver desde dónde se lo lee, ¿no? Porque las encuestas, siempre de acuerdo al punto de vista donde nos paramos a leerla, podemos interpretar a veces una cosa u otra. ¿Qué interpretación hiciste vos? Recordemos que es una encuesta donde se hacía referencia, se medía al candidato, a un potencial candidato Nicolini, previo a potenciales pasos, es decir, a las viejas internas de los partidos políticos, pensando en el 2019. Bueno, en primer lugar me enteré, igual que muchos, digamos, leyendo el eco, porque no la conocía la encuesta. ¿No la conocías? No, no. ¿No la mandaste a hacer vos? No, para nada, para nada. Encuestas se han hecho muchas a lo largo de, por lo menos, el periodo en que yo he participado en la función pública y en política, donde ha habido mediciones de muchos candidatos, y dentro del espacio nuestro, no sé, Carlos Fernández, Elie Chiribetti, Frolic, Sivalieri, me han medido a mí también, Lunghi, por supuesto. Entonces, yo la tomo en ese marco donde se analizan opciones y se mide potenciales candidatos. Como te digo, hemos sido muchos los medidos, no lo veo como algo distinto a cualquier otra encuesta que pudo haberse hecho, y me enteré con mensajes que me enviaron al celular con el título del diario. La verdad, bueno, un poco me sorprendió el espacio que se le dio, sí, pero no lo saco de ahí el tema, porque además es una foto, y como vos bien decís, se pueden hacer infinidad de lecturas. Sí, alienta que hay un interesante porcentaje como base, y me parece importante para el radicalismo que haya el intendente que tenga, como dice, una inalterable imagen, y que haya otros posibles candidatos también, porque lo peor que le podría pasar al radicalismo en la ciudad es que se agote con la gestión del doctor Lunghi. Me parece que tenemos que generar futuras alternativas, y dentro de lo posible que sean superadoras. O sea, habiendo estado en la gestión y estando en la gestión, conociendo cómo es la gestión pública de adentro, aprendiendo, por supuesto, de los más grandes, de Lunghi, de Carlos Fernández, de Lichiribetti, a mí me ha tocado estar muy cerca de ellos, se aprende mucho, y me parece que eso puede potenciar para tener alternativas a futuro. ¿Cuándo es el futuro? Lo decidirá la gente, me parece que esto es nada más que un tanteo en ese sentido. Marcos, ¿cómo viste la respuesta del intendente frente a ser consultado por esto, que dijo que realmente era una postura infantil, sobre todo pensar ahora ya en elecciones 2019? A ver, de eso no puedo decir nada, porque no veo ninguna candidatura lanzada en este momento. Ustedes ya me lo han preguntado en otras oportunidades, y soy consecuente con lo que dije antes. El jefe de gabinete ha dicho que las candidaturas las vamos a hablar en febrero o marzo del 2019, que ahora no se va a hablar de candidaturas. Entonces, yo sigo pensando lo mismo, y seguimos trabajando fuertemente en el Consejo Deliberante, en el bloque de la Unión Cívica Radical Cambiemos, y en el Ateneo del Tercer Siglo, que es un espacio que hemos generado para pensar políticas públicas, para pensar con vecinos políticas públicas en la ciudad, y de hecho, la verdad que estamos muy contentos porque cada vez que hemos hecho una oferta pública de charlas de distintos temas, que los propios vecinos nos han marcado a través de encuestas que hicimos muy caseras, porque las hicimos nosotros, hemos tenido una muy buena recepción. En la última, en el aula magna de la universidad, realmente ha sido muy bueno, el expositor también tuvo un muy buen nivel, y tenemos comentarios de gente que está muy entusiasmada en un tema importante, como es la justicia penal juvenil restaurativa, que se están haciendo intentos en varios municipios del país, y me parece que es un tema a tener en cuenta para nuestra ciudad, una cuestión muy importante. Así que no hay candidaturas ahora, y de candidaturas, digamos, se habla un poco siempre también. Yo me traje algunas acá porque... A ver, ¿qué has pedido? Esto es el eco, digamos, hice un raconto rápido, 24 de octubre del 2016. Frolic, mi candidato 2019 sigue siendo Lungi, a Lungi lo veo entero. Digo, son cuestiones... Bueno, pero a ver, contá un poco qué has pedido, porque la gente dice, ¿qué tiene esta gente? ¿Qué está leyendo esta gente? Claro, se hablan de candidaturas, se hablan de candidaturas octubre del 2016. Mi candidato sigue, Frolic, mi candidato para el 2019 sigue siendo Lungi. Octubre. Bueno, pero a ver, si Frolic, que después viene acá al desayuno, ya lo postuló para el 2019 a Lungi, vos también te podés postular ahora. No, no, yo no he postulado nada. Yo lo que digo es... ¿Qué otros tenés? ¿Qué otros anunciaron? No, también el 24, 23 de octubre del 2017, el propio intendente, pensando en un futuro, dio a entender que será candidato para el 2019. Digo, a ver, en el radicalismo siempre ha habido varias candidaturas, hablando históricamente, ¿no? Pero para, por un lado decís, ¿soy consecuente con lo que se dice de que las candidaturas no se van a anunciar hasta febrero, marzo del 2019? Pero por otro lado, no, no, sí, mantengo lo mismo, mantengo lo mismo. Lo que digo es, yo no dije nada de candidatura, es más, estoy hablando de una encuesta que la conocí, igual que tal vez que muchos de ustedes, ustedes me han convocado y nunca rehuyo a las convocatorias, a mí me parece que somos personas públicas y estamos expuestos a esto, estamos expuestos a que a alguien le parezca que hay que medir a alguna persona, de hecho pasa también con candidatos de la oposición, muchas veces se mide a ver cómo se está en un posible escenario con algún candidato de la oposición, esto no es un secreto, se sabe más o menos cómo está posicionado cada uno. Así que yo entiendo que es alguna cuestión de este tipo que se ha pretendido hacer. Pero digo, yo no hablé de ninguna candidatura, no sé, no he salido en ningún medio, sí venimos trabajando fuertemente en construir alternativas de política pública que creo que le hace bien al radicalismo, le hace bien al gobierno porque también genera que se esté muy atento para seguir renovándose continuamente. Pero eso se hace cuando hay un objetivo digamos implícito en la cuestión, aunque no pueda salir a decirse a viva voz. No se dice explícitamente, pero se trabaja para ello, ¿no? Uno lo ve de repente todo este grupo que está con el... Claro, en el Ateneo del Tercer Siglo y va un poco como paralelamente a las cuestiones del Bicentenario que se están trabajando por otro lado y uno ve que parece más allá de que no lo puedas exponer o no lo deseas hacer en este momento, pareciera que estás trabajando con ese fin, Marcos. A ver, uno cuando ingresa a trabajar en la función pública, yo lo hago hace muchos años ya, con mucho compromiso tanto por el gobierno como por la ciudad. Tandil siempre lo digo, para mí es mi lugar en el mundo, no lo cambiaría. Me ha tocado irme a estudiar fuera de la ciudad. Cuando terminé estuve trabajando un tiempo y volví sin dudarlo a mi ciudad. Es donde he constituido mi familia y donde espero puedan desarrollarse mis hijos también y para eso hay que trabajar mucho en generar oportunidades. No sólo para quienes estamos sino para las próximas generaciones también. El Ateneo del tercer siglo ha generado que alguien diga que es un proyecto personal. Yo no entiendo por qué Aprender Derechos, que es otro espacio que está encabezado por el actual jefe de gabinete Julio Licchiribetti, por la concejal Matilde Vide, por la concejal Melisa Greco y varios funcionarios municipales que tiene una sede propia que ha sido lanzado a la comunidad como una persona jurídica antes incluso que el Ateneo del tercer siglo. Con eso no se ha hecho ningún comentario. Entonces son espacios de trabajo y es lógico que haya espacios de trabajo para poder pensar porque es muy importante la gestión y el día a día lleva a que muchas veces no se tenga tiempo para poder planificar y eso es lo que queremos hacer. Tener espacios de planificación de la ciudad. ¿Es más difícil construir una alternativa desde adentro que desde afuera? No, no lo sé. Yo, a ver, lo que sí sé y tengo claro es que soy respetuoso del gobierno que nunca le voy a sacar la gobernabilidad pero sí que no soy un levantamano. Yo analizo las cuestiones, fundamento mis posiciones, tengo convicciones y también las veces que he tenido que marcar una postura distinta lo he hecho. Bueno, a veces eso no gusta pero yo creo que es muy sano. Yo creo que es muy sano. Voy a, y sin hacer ningún tipo de comparación, el radicalismo mucho tiempo convivió con posturas distintas. Balvin y Alfonsina han hecho muchísimas internas y a nadie se le han caído los anillos, digamos. De hecho había balvinistas y alfonsinistas. Pero esto es cambiemos o es el radicalismo. Yo soy radical. Yo nunca oculté mi pertenencia radical. Dentro del radicalismo milito en una línea también. Estoy de acuerdo con la postura que planteó el doctor Sanz con Gualeguaychú así que estamos comprometidos en cambiemos y creo que cambiemos le dio una alternativa. Y que hay muchísimas dificultades sí, por supuesto. Y que hay que resolverlas y hay que escuchar y estar al lado de todos los que están pasando momentos malos. Sí, es cierto. Última. Última, cortito. ¿Cómo es trabajar dentro del consejo dentro del bloque radical frente a todas estas posturas? Más allá de que vos no hayas mandado a hacer la encuesta también hubo una respuesta al respecto. ¿Cómo es trabajar ahí con tus compañeros del bloque sobre todo? Mirá, yo siempre ¿Es ríspido? Mirá, siempre discuto proyectos ideas y ideas no personas. Así que desde ese punto de vista se allanan los caminos y eso también facilita el diálogo con la oposición porque no miro quién lo dice sino qué está diciendo. A partir de ahí me parece que es donde tenemos que estar enfocados desde todos los partidos políticos y pensando en esta famosa grieta que se habla mucho y que muchas veces pasa por ahí por ver quién está diciendo una cuestión y no cuál es la cuestión que hay que analizar. Cuando nos sacamos el tamiz de la subjetividad de quién lo dice a veces se encuentran soluciones más fáciles. Marcos, te agradecemos mucho tu presencia. No, por favor, gracias a ustedes. El doctor Marcos Nicolini charlando aquí en Tandil Despierta nos quedaron varios títulos que fue dejando ahí en la charla. Sí, yo no soy un levanta manos, dijo. Yo lo anoté también. Yo lo anoté también. Gracias, Marcos.